Buenos días, vamos a hacer hoy un poquito de ejercicio, pero con una bombona. La bombona es que esté vacía, ¿vale? Yo te voy a preparar con unas mallitas y una camiseta de aro, para hasta aquí ir a terraza, ¿vale? Vamos. Abraham, ¿tú vas a hacer algo? ¿Qué? ¿Tú vas a hacer algo? ¿Qué dices? No sé si vas a hacer algún vídeo. Hay que coger una bombona, pero que esté vacía, ¿eh? Vacíe, ¿cuánto con eso pesa? ¿Te ha dicho que haga yo qué? ¿Ejercicio? ¿Con qué? Con la bombona. ¿Para qué quiero hacer ejercicio con la bombona? Vamos a ver. ¿Para qué quiero hacer ejercicio con la bombona si te tengo a ti? ¿Quieres una bombona? Mira cómo esto es. Mira. Es que la cámara engaña, ¿eh? Mira, la cámara engaña. Tiene la jesura que para un cacahuete. ¿Qué cacahuete? Mira. Guau. Yo le voy a puesto ya y le voy a coger una vaina más. Mira. Tiene que coger la bombona. Y tú quiere que me dé un parraque con la bombona. Y tiene que bajarse, ¿eh? Así. 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 Hay que ver la jesura que me lleva, las mallas. Así. La manita que voy a poner aquí. Así. Así. Después tienes así. Aquí de la cadera. Aquí. Eres un croissant, picha. Así. Tú tienes que estar así. Así. Así lo harás. Así. Y ahora así. Así. Ahora te tiene que poner las pardas. Después de cogerlas así. A ver. Una, dos y tres. Así. Tú no muevas tanto la bombona, a ver si te va a dar algo a ti las pardas. Sí. Como para llamar a la ambulancia. Así. Así. Y esto parece que no fuera base. Tanta. Tanta. ¿Eres ejercicio? Eres ejercicio, pues tampoco. ¿Cómo va haciendo al niño? Hace ese, ¿cómo se llama? Las pancaillas esas. Parece que le estamos dando la vuelta al coro. Sí, al coro. Al coro. Venga, anda, anda, anda. Coge ya. No, yo prefiero menear las caderas. Con las que pueda. Nos dice, ¿cómo se llama ejercicio ese? Así. Pero eso no es así. Eso es así. Así. Eso es bailando. Eso no es bailar. ¿Quieres palo a la escoba? No. A mí me gusta estar sentado ahí. Uy. Pero lo malo que te hagas así, te pega. Ahora va a hacer así. No es ya. Cuidado. No hagas tanto esfuerzo que te va a peee. Anda a peee. Esto tiene que hacer a la gente. Esto lima con muchas calorías. Así. Y ahora es fácil como de fuera. Sí. Venga. Para arriba. Para abajo. Al centro. Para dentro. Ahora sí. Anda que no. Vamos a quemar un montón de rodillas. Y ahora te pongo así a la vuelta de la bombona. Sí. Vamos a poner la otra vez un poquito. Venga. El diente que dice. Tienes que hacer así. De acá. Pega a ti la rodilla. Pero tú qué? Ramos. Yo casi con esto. Para que me caiga, se me pase un pie. Ahora sí. Te puedo dar un pie. Yo no puedo más. 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 Ahora vamos a enseñar un ejercicio. Un ejercicio. Un ejercicio. A ver si me sale la palabra. Que lleva muchas calorías. Es dando vuelta a la bombona. Bueno, vuelta a la bombona. Y corriendo. Pero espérate que voy a hacer para la gente. Cuando llegamos en el medio. Tenemos que sacar. Caderita. Culito para adentro. Pero sin pernos. Y para arriba. ¿Vale? Eso es cuando denme una vuelta. Caderita. Ponte para acá. Que te va a agacharte. Caderita. Caderita. ¿Qué estás haciendo? Si no le voy a agacharte. A ti no. Pero ponte para acá. Ponte para acá. Que te va a agacharte. A ti no. Cuando dé vuelta un rato. Te agachas. Haciendo sentadillas. Caderita. No. Así. Y. Que pongo las hechuras de la vellontés. Y te pongas así. Pero chiquillos. Pero tú no es normal. Con esa barriga. Ese culo metido para adentro. Es barriga. Mira la barriga. Es barriga. La barriga. La cámara la engaña. Vamos a preparar ahora. Ya después de los ejercicios que hemos hecho. Vamos a preparar ahora el pollo a la pimienta. ¿Vale? Que coloque bien la mierda esta. ¿Por qué? Se pone el móvil dobla. Ya cortar pollito en filete. La pesuga. Tenía una pesuga. La corta en filete. ¿Vale? Y le voy a hacer que digamos para la salsa. Le voy a echar cebollita. Y lo suyo esa de champiñones también. Pero como no tenemos champiñones. Pues. Le vamos a echar la cebolla. La cebolla. Tú sabes ya una vez. Que. Por ejemplo. Yo yo le echo los filetes. Una vez que ya los filetes. Los refrio. Con la cebolla. Que se haga así y bien con la cebollita. He hecho su vinito. He hecho su poquito de salsa. No le echo mucha. ¿Vale? Porque como le vamos a echar ya la pimienta. Esto le va a dar. Torzado. Porque yo le voy a echar la pimienta. Directamente. No aparte. Como a los dos nos gusta la pimienta. Lo voy a echar directamente. Así que no voy a echarle tanta especia. Porque esto le ya. Le da torzado a la carne. Lo que le voy a echar una mijita. A la carne. Y ya está. Prefiero con nata. Yo le echo más o menos con la mitad. Le echo un short round de leche. Y ya cuando más o menos llevo un rato. Lo pongo a fuego. Más bien bajito. Porque si no. Tú sabes que con. La mierda esta de la sartén se queda pegada. Encima de la sartén. Que esta es una mierda. Que tenemos que comprar otras sartenes. Pues cuando más o menos te. A fuego bajito. Que tú veas que va a casi hervir. Yo le echo. Medio sobre. Más o menos. Cebollita de enojarte. A mí esto me encanta. Le echo cebolla a todo. A todos lados. Voy a ir cortando la cebollita. A mí me gusta la cebolla que se vea contundente grande. A tropezones. Eso ya es el gusto de cada uno como le guste. Como le guste el tamaño de la cebolla. A mí por ejemplo me gusta trocito grande que se vea. Lo tan picado que parece a un polvo. No me gusta. Coño. A mí me gusta que se vea la cosa. No lo otro. El otro está protestando ya del cuarto baño. Cortando. Trocitos chiquititos. Casi no parece una piscina de cebolla. Yo le pongo la tapadera. Y así se resina más rápido todavía. Se coce. Y se resina más rápido. Ya es la hora que es la tarde. Y voy a. Creo que sea bastante. Pongo esto. Y ya se hace más rápido todavía. Voy a dejar que se coche un poquito. Vale. Resciriéndose la cebollita. Cebolla, cebolla. Para que te crezcala. Jejeje. Ahí, cebollita. Que nos parte. Pero que se vea el pollo. No más que cebolla. Chiquillo. Te va a parecer eso. Una piscina de cebolla. Ahí ya se va friando los filetitos de pollo. Vamos a esperar a que se haga. Y le echamos la nata. Te resulta como ha quedado el pollo a la pimienta. Con las patatitas. Vale. Te dejo como ha quedado. Y esto mira. Para que vea a mi puñadita macu. Con las florecitas. Pues listo. Ya ha acabado el pollo a la pimienta. Con las patatitas. También sobra un poquito para la noche. De una pechuga. Venga. Hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? A ver cómo ponga esto. Se me vea por lo menos un poquito la cara. Nos tenemos que comprar un palo de esos. Un de esos restos. Como te llames. Para ponerle acá el móvil mejor. Que mira. Se me vea la cabeza. Parece que tengo la cabeza cortada. Estamos preparando como panini. Lo vamos a hacer nosotros caseros. Tenemos que cortar los bollitos. Sin bollitos bagué. Y vamos a echarles el tomate. Tomatito. ¿Veis? Ay. Qué buena pinta. Mira. Os voy a poner así. Para que lo veáis más recto. Ahora me veis menos. ¿Cómo estoy? Con las piernas agachadas. Madre mía. Es que no tengo sitio donde colgar eso. Me gustó. Ahí me veo en la cara. Pues es un enano. Tomatito. Y refregamos. Parece un enano. Mira dónde estoy yo. Mira dónde me digas. Así es que tengo las patadas. Mira. ¿Sabes qué? No importa. Yo si es que me pongas aquí. Mira la cabeza cortada. Así me voy a cortar. Pero tú lo que tienes que ver es el pan. Es el panini. No a ti. A ti no te tiene que ver nadie. Mira. Pues vamos a juntar todo esto. El tomatito. Mira ya está juntado. Y ya se puede rellenar de lo que queráis. De lo que queráis. Nosotros vamos a hacer. Uno de. Una parte. Con atún y queso. Y el otro con. Jamón y queso. Le ibas a cebolla. Pero no le visa porque si no va a estar muy cargado. Y no me gusta cenar mucho. Mucha cantidad la verdad. Vamos a echarle los condimentos. Vamos a echarle los condimentos, amorcito. Deja amorcito orilla. Si quiere puedes parar. La Leon. A ver. A ver Echa poquito porque el atún no hay más de eso Esto me lo hago con el horno grande, ¿sabes? Está bien Graba el pan, picha Si lo que queremos enseñar el pan Y me está grabando la cara La cara de vaca que tiene Es que de verdad Pues la cámara, en vez de decir Lo que queremos enseñar es esto Me ha grabado la cara Así han quedado los paninis Dos de jamón y queso Nos hemos hecho un queso normal Este El orégano A mí me gusta echárselo Cuando le echo el tomate, le echo el orégano Porque como le echo por arriba Lo que hace es quemarse y se amarguea Se amarga la comida Y a mí me gusta más echárselo en el tomate Y este de queso normal Y al atún le he echado el queso rallado Y vamos a meterlo, yo lo meto en el horno Unos 10 minutos más o menos a 180 grados Más o menos lo voy mirando Hay a veces que según Según como te guste de dorado Ya haré gusto de cada uno Mira que buena pinta Vamos, ahí está haciéndose poquito a poco Hemos puesto un poco a precalentarlo Y cuando ya está un poco caliente Pues hemos metido los paninis Lo dejaremos Esperaremos 10 minutos más o menos Y a los 10 minutos miramos Según Porque a mí me gusta tostadito Bueno, no que más Me gusta tostadito en plan De esto que tú lo muerdes Que se te cae el chorreón por la boca Y... Y nada Ahora os enseño el resultado Vamos a la lista esto del Mercadona Mira, para un avión Está muy bien Porque tampoco te crees que este Una cosa que digas Pero bueno Pero para que digamos Para salirte de un avión está muy bien A mí me gusta más prepararla yo Eso yo, pero claro Muchas veces de esos días que tú dices No tengo ganas de hacer nada Pues siempre nos gusta tener cosas así Cocinar por lo mismo Para los días esos que no tengamos ganas de hacer nada Tenemos eso preparado Ay que hambre tengo Tengo una hambruna Madre mía Pues eso Y eso Deciros que Estaba antes en el sofá Y me ha levantado Con la espalda todo dobla Porque claro Está sentado uno ya de tanto tiempo Con la espalda Con la espalda Me cruje Y me duele Pero bueno Vamos a hacer Hoy ha sido De los días para mí De los mejores que yo me levanto En el sentido de Como más tranquilo Pero Porque están pastillando Pero bueno De los De los De los De los ansiolíticos Enséñale las cajas pastillas Que tiene siete cajas pastillas ahí Es que cualquiera que te escuche No, enséñale Ahí están Es caja pastillas Ahí están La caja pastilla de Pues para la ansiedad Pero que ya estoy mejor Opa, no están Y este Es que esto Quieren de hacer pan Dormir Nada de eso De los otros De hacer pan A dormir Porque tengo insomnio Y ahora vamos a ver Si duermo con una marmota Que ronca Y te escucha De aquí hasta Gibraltar Pues imagínate tú ¿Quién va a dormir? Contigo Pues tendré que tomar un día de pan Si cualquiera duerme con este La cama está tú roncando Pero roncando con una vaca Sí, seguro A mí me gustaría De verdad Que ustedes vieran ahí Lo que tarda en quedarse dormido Y si alguno Es capaz de quedarse dormido ante qué Porque es imposible Esos no son ronquillos Esos son las campanas de fin de año Ya están hechos nuestros panini Mira que buena pinta Mira que pinta está Uff Me hace la boca agua Y un poquito de ensaladilla Ah Y otra cosa Hemos puesto el florero Ese Porque después dice mi hermana Ahí pone algo Que se me van bonitos Ahí lo tiene Dedicado para ella A mi hermana Macu Y bueno Mandaros buenas noches Y un besito para todos Vamos a cenar ¿Qué te decía? Ya hacemos los siguientes vídeos ¿Vale? Dale al like Y puntos Dale al like Dale al like Lo máximo posible Lo máximo posible